No quiero saber más que te escondes Vamos todos juntos donde quiera, vamos juntos No debo estar aquí si no me respondes Vamos todos juntos donde quiera, vamos juntos Con esta canción quiero ver tus palmas ¡Ánimo! Que más nos puede suceder que sentirnos bien, que sentirnos bien Dije bien, 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 bien Si estás aquí, vamos todos juntos Vamos todos juntos Vamos todos juntos Vamos todos juntos Dije bien, 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 bien Vamos a sentir que estamos juntos Vamos todos juntos donde quiera, vamos juntos Unidos por el canto somos uno Vamos todos juntos donde quiera, vamos juntos Tan solo con tus manos siente el ritmo Que más nos puede suceder que sentirnos bien, que sentirnos bien Dije bien, 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 bien Bien, 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 bien ¡Bien! 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 ¡Bien Véngase para acá, preciosa, para acá, la bellísima Telenuxa, con mucho cariño. Bienvenida, dime. Y viene de este lado, Machi, preciosa. Ella, Machi, mua, ay, buenos días. Otro, me siento por acá. Otro, me siento por aquí, otra, por acá. Eso. Lo que ha sido de hecho es que vamos a sentir que estamos juntos. ¡Ea, ea, vamos! Machi, que anda en coordinación, para acá y para allá, Machi. ¡No te ríes! ¡Despierta, Machi, despierta! ¡Qué alegría, alegre, alegre! Machi, ponte el micrófono, por favor, Machi estaba así. Estaba muy contenta. Bien contenta. Es que anoche hice el remedio que traigo. Lo practiqué antes de venir a exponerlo. A ver, ¿de qué se trata, Machi? Se trata de los beneficios de la cerveza. ¡Ah! No, 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 ya viste los beneficios de la cerveza. Oye, entonces, ¿cuántas? Por eso no coordina mi Machi aquí. Una nada más al día. Ah, bueno, una. Un cuartito, una cerveza al día. Uy, entonces, dile a mis compadres, una al día. ¿Podrías una al día, Julián? Ahí, pregúntale si podría nada más una al día. Un cuartito. Se me hace que un 24, dicen ellos. No, 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 no. Ahí, ahí, de eso vamos a hablar más tarde. Bueno, estamos listos para platicar. ¿Qué ríos que nos haces esta mañana? El elemento fuego en el feng shui, ¿cómo podemos beneficiarnos de este elemento? Muy bien, muy bien. ¡Fuego, fuego! ¡Fuego! 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 No, 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 no. De este sí nos podemos beneficiar. Ay, a ver, María. Muy bien. Tenemos regalos, güerita, tenemos muchos regalos esta mañana. Así es, Marcos, este fin de semana, este próximo viernes 16, se estará presentando la nena delgado, así que tenemos boletos y también, pues, sorpresitas por ahí con la nena que siempre viene. Solteronas desesperadas. Las solteras están desesperadas, ¿a veces necesitan así de hombres o qué? No creo. No, 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 porque yo no tengo ese problema. No podría comprender las cosas. Estamos siempre con la sonrisa puesta y dispuestas. Eso. Perfecto. Tenemos un programa muy bonito, se está acercando la Navidad. Muchas gracias por acercarse con nosotros. Ustedes son la parte más importante. Estamos en vivo y a todo color para que ya le llamen a Tere Rux para que pueda estar con ustedes en contacto o también a Machi si quieren algún consejo. Estamos en los teléfonos aquí, mi querida Jessica Montoya. Claro, al 687-4848, durante esta hora estaremos esperando todas sus llamadas y también a través de las redes sociales, claro, a través de Facebook o de Twitter y para toda la gente que quiere ganar boletos y es amante del fútbol, así que se encanta el fútbol. A mí me encanta el fútbol soccer, claro. R.J.B., tenemos un paquete de familia para que vayamos todos juntos y nos podamos divertir muchísimo, pero muchísimo, pasarla realmente muy bien. Vamos a comenzar, ¿les parece muy bien? Les gusta, les parece bien con la comedia y después vienen nuestros amigos de Dianética, Tere Rux, Machi y todo el mundo estamos aquí en vivo. Recuerden que estamos aquí en el 687-4848 en un alegre despertar. Bienvenidos a todos, un aplauso, ánimo. ¡Bienvenido!